En transmisión, Falconía. 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 Para Guanada celebró 25 años de la diócesis de Punto Fijo. Con una multitudinaria misa solemne concentrada en el estadio de béisbol Eduardo Tata Amaya, la diócesis de Punto Fijo clausuró el año jubilar decretado por el obispo Monseñor Carlos Alfredo Cabezas Mendoza para festejar 25 años de la creación de la iglesia paraguanera por parte del Papa San Juan Pablo II en 1997. Ante unos 5.000 fieles que plenaron las gradas en el estadio, se desarrolló la eucaristía en la que participaron los arzobispos de Coro y Maracaibo, Monseñores Mariano Parra y José Luis Azuaje. También el obispo de Guanare José de la Trinidad Valera y el administrador apostólico de la diócesis de la ciudad de Guayana, Carlos de Vera. Asimismo participaron unos 50 sacerdotes, entre ellos los 26 párrocos de Paraguana y varios invitados de Caracas, Coro, Maracaibo, Guanare, todos juntos a los seminaristas y diáconos de la diócesis. Protección Civil se activó en despliegue especial en Festival Playero. Todos los organismos de seguridad del Estado Falcón participaron en el resguardo de los temporadistas que durante cuatro días acudieron al Festival Playero en Adícora. La actuación de los uniformados garantizó la tranquilidad en todos los espacios donde se desarrollaron actividades deportivas, musicales y recreativas. El director de Protección Civil y Administración de Desastres de Falcón, Joé Cabos, explicó que desde el miércoles 28 de agosto coordinó junto a bomberos municipales, Polifalcón, Guardia Nacional Bolivariana, CICPC y la Policía Nacional Bolivariana todas las acciones de seguridad vial y ciudadana para culminar con éxito el evento que congregó a más de 50.000 personas en Playa Sur y Playa Norte de Adícora. De esta manera hacemos la primera pausa en la emisión meridiana de su noticiero ¿Qué pasa? Quédense allí y que al regreso continuamos con más información. En transmisión, Falconía. Inicio del espacio publicitario. Como Changái, no hay el mejor sitio de la ciudad para comer a gusto con su familia e invitados. Exquisita comida y a los mejores precios. En el Centro Comercial Changái disponemos de locales comerciales con todos los servicios para su empresa o negocio. Venga al Centro Comercial Changái, ubicado en la Avenida Jacinto Lara y Changái en el Centro Comercial Virtudes. Abierto todos los días de 7 y 30 de la mañana y hasta las 8 y 30 de la noche. Changái, algo más que una pizzería y es el legado del Chino Life. Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el Estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, La Puerta y Bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada, Distribuidora Besada. Besada 2, Bodegón de Nacho de Paraguaná. Farma Besada, Besada Express. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino live. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad. Pollo a excelentes precios. Verduras frescas. Charcutería variada. Cosméticos y artículos de limpieza. Y mucho más en Supermercado Hong Kong. Calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Amigos, ya estamos de vuelta con más información en su noticiero que pasa emisión meridiana. El año escolar 2022-2023 en el país iniciará en la primera semana de octubre. La vicepresidenta sectorial para la ciencia, tecnología, educación y salud, Gabriela Jiménez Ramírez, informó que el presidente Nicolás Maduro anunció que las clases comenzarán a partir de la primera semana del mes de octubre del 2022. Asimismo, precisó que las inscripciones y preparación del proceso educativo se efectuará en el mes de septiembre. Apuntó que la ministra de Educación acotó que del 5 al 12 de octubre comenzará el año escolar 2022. La educación es el motor transformador de todo el país acotó. El 26 de agosto el Parque Nacional Morrocoi se mantuvo cerrado al público sin que la coordinación de imparques en Tucacas haya ofrecido información al respecto. El pasado viernes 26 de agosto el Parque Nacional Morrocoi se mantuvo cerrado al público sin que esta ahora la coordinadora de imparques en Tucacas haya ofrecido información al respecto. Algunos prestadores de servicios turísticos dejaron saber que la coordinación del Parque Morrocoi les exigió a través de un texto que les fue enviado por WhatsApp que ellos limpiarán las playas a fin de poder reabrir las mismas al público. El parque no nos dice que hay que limpiar en las playas pero admite que las mismas no son aptas para recibir bañistas dijo una vendedora playera. El día jueves 25 de agosto los tucaqueños y visitantes fueron sorprendidos porque en plena temporada vacacional el Parque Morrocoi no permitió el ingreso de personas y así se mantuvo cerrado. Transcendió que el cierre del parque obedecería a un derrame de hidrocarburos en sus aguas. Esta versión no ha sido confirmada ni negada por imparques. El Zundet verifica precios en comercios ante alza del dólar. La Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Zundet, desplegó este sábado a sus fiscales en comercio de al menos nueve estados para edificar que los establecimientos usen la tasa oficial del dólar marcada por el Banco Central a 7,85 bolívares y que registró un incremento del 27% en la última semana. Esta jornada llevada a cabo en los estados Aragua, Guarico, Zulia, Yaracuy, Mérida, Bolívar, Anzuategui, Falcón y Caracas tiene lugar luego del aumento en el precio del dólar que se ha disparado esta semana devaluando hacia el bolívar la moneda venezolana en un 25% en el mercado oficial y un 18% en el paralelo. La Zundet aseguró que trabaja en estas inspecciones directamente en algunos comercios y que también activaron canales directos de denuncia para evitar distorsiones en los precios. Bien, saludos, antes de esta manera hacemos otra pausa en la emisión meridiana de su noticiero ¿Qué pasa? Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como Rafa Alcón y ATV para más información. Ya venimos. Rafa Alcón y ATV para más información. Rafa Alcón y ATV para más información. Tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Ahora con la tarjeta Mi Consumo de la Fundadora puedes ganar puntos por recargas o por referir a tus amigos, compartiendo tu enlace desde la aplicación con la nueva modalidad de regalo. Por cada 50 puntos que acumules, ganarás 5 dólares que se sumarán automáticamente a tu saldo. Solicítala, recarga tu saldo y refiere a tu grupo de amigos para que salgas ganando. Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora, un nuevo concepto a la hora de comprar en cualquiera de los establecimientos que conforman nuestro grupo de empresas. Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora, un nuevo concepto a la hora de comprar en cualquiera de los establecimientos que conforman nuestro grupo de empresas. Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora, un nuevo concepto a la hora de comprar en cualquiera de los establecimientos que conforman nuestro grupo de empresas. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente, por ello no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarví desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio, una experiencia En la Avenida Intercomunal Alí Primera Fin del espacio publicitario En transmisión Falconía Amigos, ya estamos de vuelta a la emisión meridiana de su noticiero que pasa de hoy lunes 29 de agosto. Pakistán solicita apoyo a países para afrontar inundaciones. Las inundaciones que está sufriendo han provocado más de mil muertos desde mediados de junio cuando comenzaron las fuertes lluvias al monzón. Algunos países han prometido ayuda y nos está llegando, pero la necesitamos más para ayudar a millones de personas afectadas por las inundaciones, dijo el ministro de Planificación y Desarrollo, Hassan Iqbal. Estados Unidos, Reino Unido, China y Emiratos Árabes Unidos, entre otros países han respondido al llamamiento del país pidiendo ayuda, pero se necesitan más fondos para responder a los peores inundaciones que vive Pakistán desde el 2010, año en que más de 2.000 personas perecieron por las inundaciones. El primer vuelo con asistencia y material de socorro tiene previsto aterrizar esta tarde en la base aérea de Nordkant, en la norteña Kawarpindi, según un comunicado de la oficina del primer ministro. A él se seguirán otros 15 aviones con material humanitario que llegarán en los próximos días procedentes de Emiratos Árabes Unidos. Al menos 1.033 personas han fallecido por todo el país desde el inicio de las lluvias el 14 de junio, 119 de ellas en las últimas 24 horas, según el último parte de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán. Las precipitaciones también han dejado 1.527 heridos en estos dos últimos meses. En Aruba interceptaron una lancha con 22 venezolanos y animales exóticos. La Guardia Costera de Aruba interceptó la madrugada de este sábado 27 de agosto una embarcación con 22 personas procedentes de Venezuela que transportaba 28 animales exóticos. En cooperación con el cuerpo de la policía de Aruba, el barco fue interceptado después de ser detectado en las aguas territoriales de Aruba. En la embarcación viajaban 20 hombres y dos mujeres. Los guardacostas también encontraron dos monos y 26 pericos que fueron entregados al servicio veterinario de Aruba. El capitán de la lancha y el ayudante pasarán a investigación por tráfico de personas. En esta manera hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero que pasa de hoy lunes 29 de agosto. Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como Rafa Alcanea TV para más información y en mi cuenta personal como arroba greismarpisonavas. Quien les habló, Greismar Navas. Hasta una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!